En la actualidad, existe una gran variedad de series, acción, comedia, animación, etc. Pero por lo general, veo casi siempre Marvel o de terror. En este caso, dejemos a un lado Marvel y hablaremos un poco de terror, como mis inicios. Actualmente, hay una que otra serie de terror en la televisión, pero hay una que a mi en realidad me fascinó. Esta se llama, Historia de Terror Americana, o bien conocida como American Horror Story. Esta serie es única en su clase, ya que no tiene una línea de tiempo en sí, ya que cada temporada su historia va cambiando. Por decir algo de esto, la primera era llamada American Horror Story Murder House. No te haré spoilers, porque no sé si la has visto. Luego sigue American Horror Story Asylum, y así sucesivamente hasta llegar a la sexta temporada. Cada una de las temporadas es única en su clase, te mantiene entretenido desde que ves el intro hasta su final. Algo característico de la serie, es que en cada temporada, el intro y la canción cambian un poco. Tú estás viendo un ejemplo de lo que te digo ahora, y lo hacen porque un intro que sea el mismo para cada temporada donde la historia es diferente, se ve mal. Pero hay uno en específico que a mi me causó algo de curiosidad, y es el intro de la temporada llamada American Horror Story Freak Show. Para mi, es el intro más aterrador de toda esta serie, pero este esconde un mensaje subliminal bastante visible hacia todos, pero que casi nadie lo vio. Y es bastante gracioso. Eso es lo curioso, porque es un intro de una serie de terror. El intro dura aproximadamente minuto y medio, pero te pondré la parte en donde sucede el mensaje, a ver si lo captas. Creo que la mayoría como yo, no lo notaron, pues resulta que un personaje hace algo obsceno, o eso quiere demostrar en el intro. Y es la calavera con dos cuerpos, y lo que hace es fingir darle placer con su mano al otro cuerpo. Si eres hombre, ya sabes de lo que hablo. Pero no solo es eso, ya que esta calavera hace algo más obsceno que esto que ya sabes. Y si lo ves, creo que te reirás un poco. Mira el clip y adivina de qué se trata. Pues si no lo entendiste, un cuerpo de esa calavera tiene un hueso que un humano no tiene, y estaba haciendo una posición sexual bastante obvia. Sin duda, alguna broma por parte de los animadores de la serie, que pocos han notado. Regala un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.